Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección platicando sobre mis dioramas. Toca el turno de hablar de mi diorama número 3, el diorama que hice de los biomas del continente americano, en específico del bosque de la selva. ¡Comenzamos! Bueno, pues este diorama junto con el 2, el 4 y el 5, como ya les comenté en el video especial de fin de año, pues lo hice al mismo tiempo junto con estos otros 3 dioramas, en los cuales hice o traté de recrear a como pude en esa, en aquella época, hace ya 10 años, porque esto fue a finales de 2012, bueno, poco menos o menos de 10 años que hice esto, y pues es un diorama, como les decía, donde traté de recrear dos de los, pues, más representativos biomas o ecosistemas que hay en el continente americano, y pues estos dioramas, este, digamos que con estos dioramas yo me quedé con la idea de lo que traía ya desde el zoológico, en donde el zoológico lo organizo por continentes, y algunos meses después hago estos dioramas en los que pues también organizo, digamos, los dioramas por continentes, y este, el número 3, es el del continente americano, en el que de un lado, del lado derecho, derecho de la pantalla, tenemos al ecosistema o el bioma de la selva, una selva, pues, típica selva americana de esas selvas que hay desde Brasil, o desde el norte de Brasil, la selva del Amazonas, ¿no?, y sube todo ese, todo ese ecosistema hasta México, ¿no?, por ahí del sur de México, son estas selvas muy densas, donde hay animales, bueno, ahorita vemos los animales que hay, y del lado izquierdo, un poco más grande, este, tenemos a un bioma del bosque, pero el bosque de Norteamérica, de zonas de Norteamérica, pues, Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿no?, que quizá la zona más conocida que tiene este tipo de ambiente sería Yellowstone, podría ser, ¿no?, en el norte de Estados Unidos, y pues, este, es un diorama que el detalle, al igual que en el del zoológico, pues, no es muy cuidado, lo que digamos, pero creo que el conjunto en sí, pues, o al menos a mí me gusta, o me gusta, me gusta, sí, me sigue gustando, y en su momento, pues, me gustó mucho cómo se veía, de hecho, creo que este diorama, de estos cuatro dioramas que hice juntos, es el que más me gustó, este, y pues, del lado izquierdo, en donde tenemos al, al, al bioma del bosque, del bosque norteamericano, pues, y se, de hecho, en los dos lados hay una especie de lago, de laguna, pero, en el lado del norteamericano, está, este, una laguna en donde, pues, corren varias cascadas o varias corrientes, no sé si por ahí las puedan ver, si se fijan, bueno, si han visto el, el, el video del, del zoológico, pues, hay, hay muchos elementos que utilicé en el zoológico y que rescaté para, para estos dioramas, aquellas especies de corrientes de agua que salen de, de las rocas aquellas que se ven al fondo, que, pues, es, en realidad, todo eso era material de desecho que yo rescaté y lo pude, este, convertir en rocas o en agua, no, y, y por ahí también hay una, hay una pieza de Playmobil que compré, así como, como pieza suelta, que es como una especie de cascadita en donde están los osos, la familia de, de osos, este, y, bueno, pues, lo demás es vegetación de Playmobil, eh, eh, vegetación también que no es de Playmobil, pero son estas plantas que compré en algún, en algún lugar, no recuerdo en dónde, pero que le van muy bien a los dioramas y, eh, también hay, eh, varias cosas como, pues, lo que le llamamos aquí Fomi, por ahí en otros lugares también le llaman, creo que, Goma Eva y, y, pues, eso también hace ciertos contrastes o ciertas tonalidades diferentes, sobre todo en el piso, de diferentes verdes, que eso hace también que, pues, el diorama tenga un poquito más de, de, de variedad de color, hay por ahí también algunas rocas y entre los animales que pude, este, poner de este lado, pues, está el bisonte, por ahí están algunos, este, ciervos o menaditos, está, pues, la, la osa parda con sus dos, este, con sus dos crías, por ahí hay unos gansos, unos patitos, una rana, está también el ciervo este a estado grande, o, o, este ciervo, este ciervo canadiense, que se llama, eh, guapití, por ahí hay unos conejitos, una, una familia de, de zorros, si se fijan también está un adón, que es esta base, en donde está ahí un cazador, estos, estos, este, eh, estos dioramas, en su, en su mayoría son de animales, pero, en este diorama, hay, hay dos, dos clics, si se ven por ahí, de hecho, esos dos clics están en esta parte del, del diorama, en esta base, pues, está ese, ese cazador con su perro Beagle, están por ahí unos cerizos que son de ese mismo adón, junto con los mapaches, por ahí está el alce, el, el oso negro, también, que por ahí se está comiendo un pez, la manada de lobos, el puma, y por ahí hay también dos, eh, águilas calvas, que están en la parte de arriba de la, de esta roca de material, este, de desecho, que les dije que rescaté del zoológico, y, pues, eh, esta es la parte de, el, de Norteamérica, ¿no? Si se fijan, el fondo, pues, es diferente, es un mismo fondo, que tiene dos, dos fondos diferentes, y el de este lado, pues, va más con ese tipo de, de bioma, y el del lado derecho, que es algo así, es un, es un poco más pequeño, pues, como una zona más densa, de vegetación más densa, si se fijan, los árboles, que, bueno, la, lo que yo intenté hacer como árboles, son, eh, rollos de papel de baño, forrados, de material de desecho, y ese, eso, eso verde, que ven, pues, es, este material, este, que se utiliza para forrar algunas cosas, es, está, este, hecho, digamos, bolita, arrugado, y, pues, si lo ves de lejos, parece vegetación, ¿no? Pues, lo que intenté hacer, y, pues, de este lado, utilicé, no sé si lo puedan reconocer ahí, utilicé las rocas del recinto, de, el set de los, de, los animales asiáticos del zoológico, que, pues, se los comenté también en el video de especial de fin de año, y, por ahí, todo lo acomodé para que, pues, parte de un recinto del zoológico, pero, bueno, lo acomodé de cierta forma para que, pues, no pareciera un recinto, sino que, pues, parecieran por ahí rocas que andan, o que están por ahí, este, a las márgenes de ese lago o laguna, ¿no? En donde desemboca la, 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 cascadita de ese recinto, y, por ahí, pues, ¿qué animales hay? Hay un cocodrilo, estos son animales más tropicales, ¿no? Hay un cocodrilo, unos tucanes, guacamayas, pelícanos, flamingos, están ahí, por ahí, los jaguares, los jabalís, por ahí, alguna serpiente, los monos araña, este, y esta parte, les digo, pues, es así como que más tipo de selva, si se fijan el fondo, que este fondo, pues, lo mandé a hacer junto con el fondo que ya vieron en el diorama número, en el diorama número 12, que fue el mismo, exactamente el mismo del diorama número 2, este, y, bueno, pues, por ahí, en el diorama, en el 4, que es el video anterior de esta, de esta sección, que hablamos de él, pues, todos los, los mandé a hacer para estos dioramas, y son exactamente la misma, digamos, de la misma forma los mandé a hacer, ¿no? Yo los hice una composición en un programa de edición de imágenes, luego los mandé a imprimir, y los pegué sobre un material de plástico rígido para que quedaran ahí, pues, así de forma vertical, a manera de fondo, y pudieran darle a los dioramas, pues, esa vista que creo, o al menos desde mi punto de vista, pues, este, que se ve bien, a mí me gustó como, como se ve, espero que a ustedes también, pues, les haya gustado este diorama, que, repito, el detalle no está tan bien cuidado, yo creo que los, en cuanto a dioramas, desde a partir del diorama número 6, ya me centré más en los detalles, pero bueno, en estos dioramas, creo que lo que llama la atención, más que cualquier otra cosa, es el colorido de los dioramas, y eso fue algo que creo que, este, pues, quedó bien, y hace que el diorama se vea bonito, y luego ya, si tú le pones atención a cada una de las, de las cosas que integran el diorama, pues, este, creo que el resultado ya como tal, como un todo, pues, es, este, es agradable a la vista, ¿no? Así lo puedo, este, decir yo. Bueno, pues, hasta aquí con este video, espero que les haya gustado, junto con el diorama, si fue así, por favor, regálenme un like, compártanlo, y por favor, suscríbanse a La Caja Azul, si aún no lo han hecho, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.